¿Qué recuadro les pondrá el mercado en el día de hoy a esto y a las cuestiones concretas que están sucediendo en el día a día? El tema importaciones, el tema posibilidad de apertura del cepo, etcétera, etcétera. Bueno, le vamos a preguntar a un experto, al amigo Jorge Rousseler, que el día que comenzamos este programa nos mandó un mensaje, nosotros lo pasamos al aire, pero queríamos charlar más dentro de su especialidad. Que son las finanzas. Jorge, buen día, Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, queriendo saber, medir el pulso del mercado y recurriendo a los que saben, en todo caso, para que me digas cómo esperás que esta semana las cosas se desarrollen y qué tan atadas a la política están. Bueno, mira, Hugo, yo creo que así como a principio de mandato de mi ley había mucha expectativa centrada en qué iba a pasar con la dolarización, qué iba a pasar con la motosierra, qué iba a pasar con todo este tipo de efectos y sobre todo con el tema inflacionario, digamos, ¿no? Creo que el mercado fue evolucionando y viendo y convenciéndose que mi ley es tal cual como fue siempre, digamos. Me causó gracia recién que decía que del reportaje de Maculia de ayer, mi ley, se veía un mi ley sedado, ¿no? Sí, la verdad que sí, llama la atención. Porque el mi ley que conocemos es el mi ley de Twitter, digamos, ¿no? Es el mi ley de la reacción y de la contrarreacción, digamos. Es aquel mi ley que conocimos cuando empezó en Intratable, digamos. Yo creo que el mercado ha visto la evolución sobre todo de la política económica financiera del equipo que preside el Toto Caputo, con Pablo Quirno, con Bautil y demás, que han hecho un trabajo, se diría, bien de laboratorio, bien organizado, donde no se ve improvisación, donde se ve que vamos avanzando semana a semana en un plan para ir, digamos, haciendo una administración financiera de la deuda. Ya tuvimos el canje de la semana pasada, donde prácticamente limpiamos los vencimientos de pesos de los próximos dos años. Y además de eso, bien estudiado en términos de hacer instrumentos con cupon cero, o sea, donde también los intereses que tienen que ver con el ajuste de esos bonos, también se pasa todo al final. Entonces, lo que estamos viendo es un nivel de... Prácticamente lo que se pasó es la deuda que vencía, monumental, que había dejado más acumulada, de todos los bonos de Olarling, de los bonos duales, de los bonos ajustables por ser, que vencían en este año. Bueno, eso se refinanció todo hasta el 2028 en distintos bonos, cupón cero, vencimientos del 2025, 2028 a diciembre de cada año. Bueno, ¿qué lográs con eso? Bueno, con eso lográs prácticamente que los únicos bonos que te venzan y los intereses que te venzan durante el año sean los bonos en dólares, con lo cual, por eso, eso fortifica la posición de los bonos llamados bonos hard dólar, que son los globales y los bonares, los bonos de Guzmán, donde ahí estamos viendo una baja de riesgo país sistemática, sumado a esto un trabajo que se ha realizado en el Banco Central para reconstruir el Banco Central, para reconstruir la hoja de balance del Banco Central. Y ahí vemos un Banco Central donde emite prácticamente, o tiene en mente emitir prácticamente 10.000 millones de dólares de títulos, los famosos BOPREAL, distintas series, para colocárselos a los importadores, parte de los que tenían deuda con importación, porque la deuda con importación es mucho más grande. Y después ir regulando de a poco todo lo que tiene que ver con el manejo de caja de esos dólares. Pensá que asumió con un nivel de reservas negativo arriba de los 12.000 millones de dólares en medio del desierto, ¿no? Porque estábamos después del 10 de diciembre, cuando sabemos que las liquidaciones en Argentina de la cosecha son de abril en adelante. O sea, había que llegar a marzo o abril en una situación favorable. Bueno, en ese periodo, por la política implantada, sumó más de 10.000 millones de dólares de reservas. Ten en cuenta que hay liquidaciones por alrededor de 2.000 millones de dólares semanales, en algunos casos, parte de eso va al central, y gran parte de eso va al central, y el central está comprando a razón de 200 millones de dólares por día, prácticamente todos los días. Entonces, en un resumen, la expectativa es que, por un lado, está la parte política, que es la gran duda del mercado todo este tiempo, que es, bueno, un presidente que asume con pocos pesos en el poder legislativo, que empieza su política lanzando la ley ómnibus y lanzando el decreto, el famoso DNU. Los dos sufren fuertes golpes, la ley ómnibus yendo para atrás, el DNU rechazado la semana pasada en el Senado, pero con posiciones políticas distintas. Bueno, y el presidente sorprendiendo el primero de marzo, llamando a un pacto para que se replantee la ley ómnibus, y llamando a esos famosos 10 capítulos para firmar el pacto de mayo, que yo creo que ningún partido político se va a negar a la firma de esos temas. Son encabezados, ¿no? Después hay que ver los contenidos, por ejemplo, cómo discutir una ley de coparticipación en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo porque hace tanto tiempo, desde el 94, que esto está pendiente y habría que sentarse a hablar, y bueno, es un tema realmente durísimo. Volviendo a tus razonamientos con respecto al mercado, vos dirías que hay dos planos, entonces. El manejo del día a día, que está haciendo Caputo, por ahí también Francos, y el manejo intelectual, que es el que hace mi ley con las leyes y el DNU, y que en este momento está ganando el día a día, la experiencia que tienen los que manejan la cosa. Caputo puntualmente pasó toda su vida en el mercado, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que hay una cuestión acá conjunta que también se encara y tiene que ver, que es el tema del manejo del préstamo con el Fondo Monetario y cómo el mercado está viendo eso. O sea, el gobierno frente a las pautas, digamos, el acuerdo que había con el fondo cuando asume mi ley era un acuerdo caído, ¿correcto? Porque no se había cumplido ninguna pauta, etcétera, etcétera, en la última etapa de... Bueno, prácticamente en el segundo semestre del año pasado. Acá, creo que lo último que se había cumplido era aquella devaluación que hizo Massa después del día de la FASO. De ahí en adelante fue todo incumplimiento, digamos. Bueno, el gobierno lo que mostró es pautas al fondo muy por encima de las que el fondo pedía, y el gobierno está haciendo un esfuerzo por cumplir esas pautas. Yo creo que, por ejemplo, el viernes mismo tuviste, tenías el efecto de la derrota, por ejemplo, en el mercado tenías la derrota del DNU, y por otro lado tenés al Ministro de Economía que te anuncia que por segundo mes consecutivo cumple superávit fiscal y superávit financiero. Bueno, ¿me podrás decir que los superávit están con una base muy endeble si mirás la sustentabilidad a largo plazo? Sí, pero, digamos, en términos generales sí. Pero bueno, ahí está el esfuerzo de por qué querer trabajar en tener las herramientas, en querer poder hacer un blanqueo, en querer poder hacer una moratoria, en querer poner un régimen especial de inversiones, en querer entablar y los poderes que pide el presidente para poder seguir adelante con los cambios estructurales que el país requiere. ¿Me dirás, habrá apoyo político para eso? Bueno, yo creo que todas las provincias están embarcadas en una crisis fiscal, con lo cual algunas más, algunas menos, con lo cual yo creo que va a haber predisposición de los gobernadores para tener su propia gobernabilidad también. Y va a haber un trabajo que el mercado, mira, el mercado está dando, está descontando día a día que esos acuerdos se van a lograr. Y también ya está descontando la posibilidad de un desembolso importante del fondo en algún acuerdo nuevo que se está negociando. Yo veo gente que va y viene, viste cuando ves gente del fondo que va y viene, gente importante me refiero, del fondo y gente importante del gobierno americano que van y vienen de Buenos Aires a Washington y también de Buenos Aires a Washington, gente del gobierno argentino. Bueno, algo están cocinando, el mercado lo está descontando porque la suba de los bonos se dan a diario, no digo solo los bonos en pesos, ajustables por ser, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la baja de tasa de interés y cómo actúa y la licuación que hay, cómo salvarte la licuación y demás, eso, pero bueno, cuando el gobierno llegó se dudaba de qué bono se paga, de qué bono no se paga, de que si el peso era moneda o era un excremento, todo ese tipo de cosas que se dijo antes en la campaña, ahí yo le hago caso siempre a de Pablo, viste, todo lo que se dice en campaña no le des pelotas porque, bueno, realmente es así. Claro. Llegó y yo creo que en términos generales el mercado apunta a que haya un préstamo del fondo o quizás incluso de la banca privada también en algún momento, a que se levante el CEPO en algún momento del año, no digo mes, lo digo en algún momento del año, o que vayan levantando el CEPO día a poco, yo creo que va a ir por ahí la cosa, las restricciones que hay, y bueno, y también un camino de inflación descendente del impacto que tuvimos de la devaluación con el 25 y pico por ciento que tuvimos en diciembre, el 20 y pico por ciento, el 20 por ciento que tuvimos en enero, el 13 de febrero, son números que son altísimos en inflación, pero bueno, es el pass-through de la devaluación que tuvimos de 350 a 800 cuando asumió el gobierno. Ahora viene toda la parte de... No, te decía que yo coincido con vos con respecto a varias cosas de lo que estabas diciendo, por ejemplo, que el tema de la dolarización está abandonado, que la salida del CEPO va a ser en etapas, yo creo que la parte de sacar el impuesto país va a ser la última, porque es un impuesto bien, pero bien importante, que te podría complicar la situación fiscal, y además, también coincido con vos que cuando los funcionarios van y vienen, esto uno huele como que hay posibilidad de que la cosa se arregle. La semana próxima viene Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental, es decir, el capo de los programas de todos los países de América, y el programa con el fondo, quien tiene el más grande es Argentina, así que es lógico que venga, pero porque hay algo que se está por cerrar, así que creo que el mercado lo está perfectamente valorizando eso. Bueno, dame un consejo. Vos me decías cómo hacer para que no se te licúe el bolsillo. Poner a tasa de interés desde ya que no, ¿qué? ¿Puede ser un plazo fijo con uva? Mirá, yo creo que hoy los instrumentos son pocos, porque el mercado no solo se ha adelantado, sino que también los propios bancos han ido recortando, digamos, las distintas posibilidades. El plazo fijo con uva de entrada, sí, sin duda, lo fue desde la entrada del gobierno, lo sigue siendo. A mí los bonos ajustables, por ser largos, 26, 28, me gustan. Hay algunos bonos con TIR positiva, de los de SER, que son los muy, muy largos. Yo ahí no me metería tanto, porque yo siempre me metería en bonos con negociación fácil, ¿viste? Este, aportaría por ahí. Yo creo que los bonos en dólares los sigo viendo muy bien. Este, creo que tanto los bonos cortos, digo, el 29, el 30, como el 38 o el 35, los sigo viendo con un recorrido importante. El dólar, el dólar lo veo tranquilo por una simple situación de que el 20% de las exportaciones se liquidan por el contado con liquidación y eso ha llevado a una oferta enorme que la va a seguir teniendo y mucho más a partir de la liquidación de la cosecha. Yo creo que el blend no lo van a cambiar. Si lo cambian, es para darle un mejor tipo de cambio al exportador, o sea, con más liquidación para el contado con liqui. Pero eso no descarta que yo veo que una vez que unifiquen el mercado, si vos me decís cuánto veste el dólar a fin de año, bueno, el dólar a fin de año lo veo subiendo, menos que la inflación, pero subiendo. O sea, quizás con un dólar a fin de año de 1.700, 1.800 pesos. Que si me decís cuánto, bueno, es un 70% frente a una inflación que se está hablando de arriba del 130, 140% para los próximos 12 meses. Entonces, Jorge, ¿qué te digo? No, no, sí. Dale, dale, redondea que se me acaba el tiempo. Sí, creo que estamos en una etapa donde estuvimos hasta ahora con inflación de dos dígitos mensuales, vamos a ir a una etapa de un dígito alto y después, no quiero hablar del segundo semestre porque eso en la Argentina siempre es negativo. Ni de los brotes verdes tampoco. No, tampoco. Te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo, Jorge. Hasta la próxima. Gracias. Dale, brote grande, gracias. Ahí hablábamos con Jorge Rousseler. Bueno, como ustedes verán, lo paseamos por todo el mercado.